Y no hay sopa de queso más rica que la de mis amigos de Mamalicha. En una olla con agua vamos a poner a hervir tres tomates en cubos. Vamos a agregar media cebolla, también pimentón rojo picado con un poquito de hierbabuena y vamos a agregar ajo picadito también. Vamos a dejar hervir por aproximadamente media hora, después licuamos. Yo lo estoy haciendo directamente en la olla. Ya cuando esté bien molidito todo, vamos a agregar una taza de harina de maíz Mamalicha, achiote Mamalicha, queso duro molido Mamalicha. Vamos a poner también media bolsa de crema el amanecer y volvemos a licuar para que todo esto se integre dentro de la olla. Lo vamos a dejar cocinar y reducir por aproximadamente otros 20 minutos y así nos va a quedar. Vamos a servirlo y lo vamos a adornar con rosquillas Mamalicha, un poquito de cilantro y así es como tenemos una rica sopa de queso estilo Mamalicha. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales porque Mamalicha es una tradición en sabor.